Con motivo del hallazgo de dos inmuebles hasta el momento en Ciudad Juárez, uno dentro de las instalaciones gubernamentales y el otro dentro de las instalaciones del sistema abierto de colegio de bachilleres, acondicionados con muebles y accesorios costosos por parte de la pasada administración, es importante confirmar que sea así para realizar las denuncias correspondientes y no andar golpeteando por golpetear. Esto lo expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fierro. Y no estar dividiendo al Estado y mandando petardos que a la hora de ahora después se aclaran, pero por lo pronto lastiman a muchos. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables en ese tipo de denuncias y sí estar hasta que esté completamente seguro y hasta que el juez lo defina, ¿verdad? Y no estar nomás aventando comentarios por aquí, por allá. Pero el asunto en cuestión aquí es que, mire, ayer leyendo un poco decían uno de los funcionarios del colegio de bachilleres que incluso él pagaba arribita de tres mil pesos por estar ahí pernoctando en uno de estos departamentos, que era una estrategia de la anterior administración para reducir los viáticos de hospedaje cuando algunos funcionarios andaban allá en Ciudad Juárez haciendo algunos menesteres. Pero aquí el asunto en cuestión es que, deje usted que la estrategia quizás haya sido buena, ¿verdad? Porque les puede ahorrar mucho de pago de hoteles. Y si se implementaron este tipo de lugares para acondicionar a los funcionarios, está bien. El asunto es con el tipo de objetos con los que se acondicionó el lugar, que son bastante costosos. Y lo más importante, ¿por qué se tiene que enterar uno hasta que acaba la administración? Digo, finalmente, si son estrategias también para ahorrar viáticos, pues háganlas del dominio público y no las estén haciendo en lugares escondidas. O sea, las cosas salen a relucir hasta que se acaba una administración y entonces salen a relucir las cosas que generan especulación, que generan malos entendidos, que generan, pues bueno, opiniones encontradas y que también generan el malestar de la gente. Porque mire, con todo lo que ha pasado, pasa esto. Y luego se pone uno a ver el tipo de muebles, el tipo de cosas que tenían adentro, el tipo de artículos. Y dice uno, pues si cuando va uno normalmente a un hotel, pues lleva o va uno con lo esencial, ¿no? La cama, la televisión, donde deja uno su ropa, lo del baño. Y dice uno, bueno, ¿para qué tanta ostenticidad, verdad? ¿Para qué tan ostentoso el asunto? Si a final de cuentas, si vas en plan de trabajo, pues lo que menos vas a hacer es quedarte ahí. Pero mire, bueno, el asunto ya salió a relucir. Ahí está la situación con eso. Y pues bueno, asimismo también, el representante de la Cámara de la Construcción, Iván Cimental, comentó que se inclina porque las autoridades procedan de manera más cautelosa para tener una investigación seria y así poder tomar las medidas sancionadoras correspondientes. Lo escuchamos. Esto pasó así, el responsable es este y vamos a hacer una investigación. Pero ya con más datos, abonar menos a la duda o a la suspicacia y más a la investigación y a la... Pues que haya, claro, que la ciudadanía, lo que queremos es que se usen bien los impuestos y que se haga con transparencia y que se ataque a la corrupción. Tal como lo dijiste, Jesús, no está mal que pongan departamentos para que sea menor el costo de los viáticos. Lo que está mal es que no lo den a conocer y que nos enteremos ya cuando terminó la administración, sobre todo que las acondicionen como si fuera un hotel de cinco estrellas, de siete estrellas, las lámparas de más de cuatro mil pesos, bueno, una cosa es que tengas un lugar donde dormir y otra cosa es que necesites una lámpara de cuatro mil pesos. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa y muchos no me van a dejar mentir. Mire, cuando los funcionarios de gobierno del Estado, me estoy refiriendo a la administración anterior, no sé si en esta vaya a pasar y si va a pasar también o si llega a pasar también lo estaremos señalando, andan de viaje, era una de gastadero en viáticos como usted no tiene una idea. Y realmente, no se lo digo porque le esté echando mentiras, porque me tocó verlo, porque uno cuando trabaja cubriendo la información se da cuenta de muchas cosas. Y es una de gastadero de viáticos que dice uno realmente hasta dónde está justificado si vienen a trabajar. Porque en la cuestión de quedarse un día en un hotel, va uno por lo más elemental, la mayor parte del día se la pasa uno afuera. Ahora, ¿por qué pusieron este departamento en el colegio de bachilleros del sistema de enseñanza abierta, que son de los lugares menos concurridos? ¿Por qué no lo pusieron en un colegio de bachilleros de los que normalmente son ocupados por los muchachos? ¿Por qué lo hicieron de una manera tan discreta? Y luego todavía más, así como los bunkers en los tiempos de la Segunda Guerra, que no los detectaba uno hasta que de repente por allá llegaba una compañía exploradora y de repente encontraba un pasadizo secreto, y llegaba y entraba y veía, y mire, así pasó aquí. Entonces, que sí lo hagan con mucha cautela, pero porque si lo implementaron, repito rápidamente, para reducir costos, porque no lo hacen del dominio público desde un inicio y se tiene uno que dar cuenta hasta el último, y luego con todo ese tipo de objetos ostentosos. Bien, así las cosas. Nos vamos rápidamente.